Bueno, continuamos en esta Expo Melilla, la sexta Expo Melilla con la presencia, como es ya tradicional y habitual, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Como todos ustedes saben, Expo Melilla se realiza en una zona hortifructícola por excelencia y tenemos a pocos kilómetros de aquí además, a una de las estaciones experimentales de Iña, Iña Las Brujas. Allí desde hace muchos años se lleva adelante una investigación o una línea de investigación para desarrollar tecnologías que tengan que ver con la horticultura y con la ganadería, es decir, hortícola ganadera. Hace muchos años a la ingeniera Verónica Aguirre, algunos años, la entrevistábamos por los muy conocidos y populares terneros o novillos bolita que estaban destinados precisamente para producirlos aquí en esta zona. Y ese proyecto sigue y aquí se está exponiendo. Bueno, sí, la realidad es que el Iña como instituto está bien preocupado por lo que es la sostenibilidad de los sistemas de producción, ¿no? Y como tú decías, esta zona sur muy tradicional de horticultura, de productores pequeños, con una historia muy larga de agricultura y de horticultura, en donde el principal recurso sostén que es el suelo, está bastante desgradado. Entonces, bueno, si nosotros queremos mejorar la producción, mantenerla y sostenerla, las familias en el campo, es necesario empezar a pensar y a construir mucho en lo que son los sistemas de producción sostenibles. Entonces, el Iña tiene líneas de trabajo específicas en estos temas y está bien preocupado. Y en este caso, lo que estamos presentando es, bueno, cómo la sinergia de combinar la horticultura con la ganadería y de una manera, digamos, un poco pensada y articulada, logra que estos dos rubros se complementen y se beneficien mutuamente, ¿no? En realidad, para cuidar y recuperar el recurso suelo, es bien importante las rotaciones, incorporar a esas rotaciones abonos verdes, cultivos anuales, pasturas, que duren 3, 4 años, que van recuperando el suelo, incorporando materia orgánica, cuidando de la erosión, ¿no? Entonces, las propuestas pasan desde el lado hortícola por incorporar en las rotaciones hortícolas abonos verdes, pasturas y, además, en el área del predio, incorporar una rotación forrajera más intensiva, que también va recuperando el suelo y la cual utilizamos para producir carne, ¿no? Que genera un ingreso complementario y viabiliza o hace más implementable, digamos, esa combinación y el buscar esas sinergias. Cuando uno piensa en un establecimiento agropecuario de esta zona, sobre todo hortifructícola, piensa en un establecimiento de dimensiones no muy grandes. Cuando, en realidad, uno piensa en ganadería, por otro lado, piensa en un predio de mucho más extensión, ya que aquello de las unidades ganaderas, tanta carga por hectárea, aquí se echa un poco por tierra, seguramente, porque hay que intensificar la presencia de animales en pequeños predios. Bueno, en realidad, se adapta la propuesta justamente a estas condiciones y es parte y lo vi en particular. Hablábamos de que necesitamos las praderas y las rotaciones forrajeras para ir recuperando el suelo, eso nos da una oferta de forraje muy interesante y bien intensiva, y bueno, que requiere de un manejo y una puesta arriba de una cantidad de animales acorde a eso y un manejo acorde. Las áreas pequeñas no son un problema, porque realmente es viable y si uno recorre, tú que andás por esta zona, se ve cada vez más animales, tanto vacunos como ovinos. Entonces, el desafío es, bueno, justamente aprovechar esto que tenemos, hacer una propuesta intensiva, hacer un buen manejo del pastoreo, utilizar categorías eficientes y que permitan alta rotación de ventas para generar ingresos que son bien importantes en estos sistemas familiares y que además complementan los ingresos con horticultura. Hace 10, 15 años atrás, cuando hacíamos aquella nota a la cual yo hacía referencia al comienzo, no pasaba por la cabeza de ningún productor tener un feedlot o un encierro en su establecimiento. Hoy día, como que ha llegado para quedarse y seguramente el encierro o esa alimentación intensiva en un corral también se puede aplicar en estas condiciones. Bueno, es una tecnología que perfectamente se puede pensar en incorporar y hay que estudiar cómo incorporarla en este tipo de sistemas. Lo que seguro y la base más importante y lo que necesitamos para ir recuperando ese suelo es la pastura y el uso de pasturas. Más bien, desde este punto de vista lo pensamos y pensamos en una suplementación estratégica en algunos momentos para lograr terminaciones, para conseguir una calidad de producto adecuada y no necesariamente el feedlot, porque justamente necesitamos esa base forrajera y usar ese pasto. Pero sí, perfectamente, se pueden diseñar sistemas y es una realidad que también se ve y se empieza a ver en esta zona. A ver si interpreto bien, razas carniceras criadas y alimentadas prácticamente como razas lecheras por la zona de la que se trata y las condiciones de producción que se pueden encarar. Sí, tiene mucho que ver con eso, sobre todo la parte de manejo de animales para carne, casi como que fuera un tambo. Ahora, tampoco descartamos en esta región, que estamos cerca de la zona lechera, al macho holando. Ahí tenemos un recurso bien interesante y un animal bien eficiente que convierte muy bien el pasto en carne y en el cual también tenemos la mira y no es de descartar. Pero sí ese manejo intensivo, franjas diarias, buenas pasturas, suplementación, como parte de ese manejo intensivo. Una forma de no mal utilizar el macho holando, convirtiéndolo en definitiva en un animal destinado a la carne y no desecharlo prácticamente como se hacía hasta hace algún tiempo. Exactamente, hace algún tiempo era muy común que el macho al nacer hasta lo sacrificaran. Ahí estamos perdiendo un recurso productivo bien interesante. Y lo otro muy interesante que no podemos descartar es pensar en estos sistemas como incluimos al ovino, en donde tenemos una familia que le puede dedicar mucho cuidado, mucho trabajo, entonces es un rubro bien interesante también para ver cómo podemos diseñar e integrar en este tipo de sistemas. Como siempre, muy didácticas las notas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Para nosotros son una fuente de información y de, sobre todo, contenidos que abren los ojos y la cabeza a la gente. Por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, estamos a las órdenes acá y en la Estación Experimental de las Brujas para quienes estén interesados.